Ya de por sí la palabra de escapacidad no me gusta, o sea, decirla yo, porque como que al decir eso como que me separa de otras personas. Estoy trabajando en hostelería, pues en la sala, así como limpiando y manteniéndola bien. Algunas veces he hecho entrevistas y me han dicho no por tener discapacidad. Yo pienso que no estamos sensibilizados con este tema. A lo mejor no pueden hacer 50 cosas, pero hacen dos, las hacen bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.